Hola, buenas a todos, ¿qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube En el vídeo de hoy os voy a enseñar uno de los aparatos que vamos a utilizar en la preparación de lo que queda de 2024 y 2025 y es el Eccentric Habréis visto muchos vídeos seguramente alguna vez por Instagram o YouTube y en el vídeo de hoy os voy a hacer el unboxing de cómo es el aparato Yo os iré explicando algunos beneficios, os pondré algún vídeo para que podáis ver cómo se utiliza y qué ejercicios se pueden hacer y simplemente a partir de ahora en diferentes entrenamientos cuando nos toque el entrenamiento de fuerza es una de las formas en las que vamos a entrenar la fuerza Además de utilizar las máquinas y los aparatos vamos a añadir el Eccentric Así que vamos a ir abriendo primero la cajita pequeña El Eccentric es un aparato que al final como bien dice el nombre pues se utiliza mucho para trabajar también de manera excéntrica Y aquí tenemos los dos discos y ahora vamos ya a abrir lo importante que sería el aparato en sí Lo tengo ya desde hace mucho tiempo Pero al final por unas cosas o por otras no lo hemos podido prácticamente utilizar o estrenar hasta que ahora que ya hemos terminado la temporada nos hemos propuesto el objetivo de ponernos al día en todas las cosas que teníamos y hemos decidido aprovechar y montarlo y estrenarlo Ahora lo veréis La verdad es que tengo muchas ganas de utilizarlo Vamos a girarlo Dejarme luego en los comentarios si conocíais este tipo de aparatos para entrenar Si lo habíais visto y que os gustaría conocer de esta forma de entrenamiento Aquí tenemos una correa Aquí tenemos dos abrazaderas que las vamos a abrir Que serían por ejemplo como si fueran las poleas Aunque esto no funciona con poleas Y si no me equivoco esto sería el arnés Estos ejercicios se trabajan mucho O necesitas un arnés En este caso sería un cinturón Que luego también dependiendo los vídeos y que ejercicios quieras hacer En este caso yo ahora tengo el cinturón Pero luego también existe o existen arneses Aquí tenemos una pieza que exactamente aún no sé de qué es Aquí tenemos como el manual Que sería todo para la puesta a punto Montarlo Vamos a ver un momento que nos pone por aquí Bienvenido al equipo excéntric Y aquí podéis ver Como serían los ejercicios A ver Esto simplemente es Ah vale Esto es Un protector Para Para el disco No sé si viene montado o no Pero Vamos a abrirlo Porque esto al final son cosas que me tengo que leer Y no las vamos a leer ahora Y ya viene prácticamente montado Vamos a ver si lo sacamos Viene aquí bastante protegido Bueno Ya hemos hecho A ver El unboxing Esto sería Por ejemplo Cuando hace los ejercicios Y ahora todo esto Para que veáis Como se engancharían Los discos Vamos a coger El pequeñito Supongo que no será Muy complicado Porque la verdad Nunca lo he utilizado Y aquí faltará Una pieza Que será La que va De seguro Voy a investigar Un poco más Las instrucciones Y ahora os cuento Cómo funciona Ya lo hemos encontrado Esta pieza Que estaba Abajo Es la que pondríamos Como seguro Para que cuando esto Gire No se nos salga El disco Ya os digo Que se pueden hacer Prácticamente Todo tipo De ejercicios De fuerza De piernas Pecho Espalda Brazos En mi caso Lo quiero Para potenciar Sobre todo El enteramiento De piernas Tanto isquios Cuádrices Como gemelos De una manera Más específica O más enfocada Para todo El entrenamiento De montaña Al final Ahora veréis Cómo mola Ahora que ya lo tenemos Montado Faltaba El protector Os voy a explicar En qué consistía El aparato Los excentric Lo que utilizan Es la energía Iso inercial ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros Cuando hacemos Una sentadilla El aparato Nos va a hacer Ejercer fuerza Tanto en la fase Concéntrica Como en la excéntrica ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros Si empezamos Desde abajo En una sentadilla Cuando subimos El disco Si os fijáis Cuando haces fuerza Lo que va a hacer Es coger velocidad Y cuando estemos En la posición Casi extendidos Esa fuerza Nos va a Tirar Hacia abajo Entonces Podemos trabajar Tanto la fase Concéntrica Como la excéntrica Eso Nos va a ayudar A fortalecer A prevenir lesiones Y vamos a poder Trabajar La fuerza Tanto corredores De asfalto Como de montaña De una manera Más específica Y diferente A que si lo trabajáramos Simplemente Con ejercicios O aparatos Del gimnasio A diferencia De otros ejercicios Aquí no trabajamos Con pesos Fijos Sino que utilizamos Un volante De inercia Como utilizan Por ejemplo Pues las Algunas bicicletas De spinning O algunas elípticas Nosotros Ahora nos tenemos Que poner El cinturón De todo esto Os iré Enseñando Más vídeos Y más formas De cómo lo utilizar Utilizamos En los entrenamientos Pero simplemente Nos ponemos Ahora El cinturón Lo que tenemos Que hacer es Giramos Para que baje Y ahora Que ya está abajo Nosotros cuando subimos Gira Es subir Y bajar Subir Y bajar Es pillar Un poco El truco Cuando sube Para un lado Gira Y veis Ahí Y así Y así básicamente Es como Vas haciendo El entrenamiento Sobre todo Se nota Ahora que es La primera vez Que utilizamos El aparato El excentric Lo que más Estoy notando Es que Cuando nosotros Giramos Y el volante Coge Velocidad Es decir Coge velocidad En un sentido Y al momento Cuando tú Estás arriba Empiezas a bajar Y tienes que hacer Fuerza Para que Ese movimiento O el disco No te arrastres En este caso Tenemos El disco El pequeñito Conforme El volante Es más fuerte Creo que hay De Espera que estoy Estoy fatigado Hay de 100 gramos De 250 De medio kilo Y de 750 Conforme el volante Es más grande Acumula Más fuerza Y cuando te tira Te tira mucho más ¿Por qué Es bueno Para corredores? Porque simularía La fuerza Que nosotros Por ejemplo Hacemos Al bajar Al final Va a ser Súper importante Que cuando hagamos O utilicemos El excentric Ahora los primeros días Súper importante Centrarse En la técnica Familiarizarse Con el ejercicio Es un ejercicio O un aparato Que nunca Hemos utilizado Y tenemos que aprender Casi prácticamente Desde cero Y luego Como en cualquier ejercicio Tendremos que ir siempre En progresión Es decir Empezaremos Con el volante Más pequeñito Y conforme vayamos Ganando fuerza Y mejores sensaciones Subiremos A un disco Mayor Como con todo Pues prácticamente Ahora simplemente Vamos a empezar A utilizarlo Ya sabéis Que el excentric Utiliza mucho La fuerza A través de Un volante De inercia Y su inercial Aprovecha mucho El trabajo En excéntrico Y eso Va a provocar Pues mucha fatiga Muchas agujetas Y mucho cansancio Sobre todo En las primeras sesiones Empezaremos Utilizándolo Con los ejercicios Más sencillos Más básicos Posibles Y poquito a poco Conforme vayamos Ganando experiencia Confianza Y seguridad Iremos haciendo Pues ejercicios Diferentes Se puede hacer Prácticamente Cualquier tipo De ejercicio Os dejaré Aquí abajo La información Y sobre todo La cuenta de Instagram De excentric Donde podéis ver Toda la cantidad De ejercicios Variaciones Que se pueden hacer Con el entrenamiento ISO inercial Yo ya tenía Muchas ganas De empezar A probarlo De empezar A utilizarlo Y por fin Prácticamente ya Esta semana Vamos a empezar Con el entrenamiento Y con el Eccentric Y con el entrenamiento Y con el entrenamiento Y con el entrenamiento Y con el entrenamiento